Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera y realmente disfruto muchísimo conectar con ustedes a través de este espacio. En esta ocasión vamos a estar abordando un tema que realmente es poco discutido y es muy muy importante, la salud en todos los aspectos, pero vamos a hacer énfasis en la salud emocional y mental de los profesionales de la salud, precisamente esas personas que hemos reconocido desde el inicio de la pandemia que están sobreexpuestas al COVID, que están en la primera línea de defensa, que son los que nos cuidan, los que nos proveen el tratamiento y toda la asistencia para que en este punto a nivel global millones de personas hayan superado el COVID-19 si es que contrajeron este novel virus. Pero hablamos a veces del riesgo de contagio que asumen estos profesionales de la salud y nunca hablamos del nivel de estrés al que ellos están expuestos y cómo esto les afecta emocional y mentalmente. Y para esto contamos con precisamente dos profesionales de la salud, pero que nos van a hacer unas observaciones y unas aportaciones increíbles. Está con nosotros el doctor Pedro Castaigne, él es jefe del Departamento de Psiquiatría de la Ponce Health and Sciences University. Antes que todo, bienvenido doctor, ¿cómo está? Gracias, muchas gracias por la invitación, muy bien. Y bueno, gracias a usted por hacerse disponible. Y está también la doctora Nidia Capas, psicóloga clínica y directora del programa de psicología del cuidado primario también en la Ponce Health and Sciences University. Saludos doctora, ¿cómo está? Saludos Grenda, contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Pues yo también. Y realmente abordando este tema tan delicado y que pasamos por alto, tenemos en general una noción de la exposición de los riesgos, de los peligros que asumen profesionales de la salud, tanto doctores, enfermeros, enfermeras y otras personas que están trabajando en los hospitales en este momento. Pero en términos generales, quisiera que ambos, ambos abordaran lo siguiente. En términos de retos psicoemocionales, ¿qué es lo que están enfrentando estas personas, estos profesionales? Comenzamos con Nidia. Ajá. Pues mira, los médicos, como bien dijiste, son esa primera línea, están ahí trabajando con nosotros, con las personas, las que están enfermas, las que están en riesgo de contagio. Una de las cosas más importantes es que el reto que se enfrenta no solamente es el estrés, en términos emocionales, no solamente es el estrés al que se enfrentan teniendo que trabajar con personas que están enfermas, sino es el tiempo, el largo tiempo que ya llevamos en esto. Así que no es solamente que hay una cantidad de estrés elevado, sino que es prolongado, llevamos ya mucho tiempo en esta situación. Y una de las cosas que agrava eso, porque en muchas otras ocasiones nuestros profesionales de salud también son esa primera línea, pero a veces ellos tienen entonces la oportunidad de llegar a casa, de bajar, de tener contacto con los seres que les sirven de apoyo. En esta ocasión nosotros no tenemos todavía una certeza en dónde está el final de la pandemia, y por lo tanto no hay esa posibilidad de relajarse. A eso entonces añadimos que también hay unas restricciones, por ejemplo, las restricciones para evitar el contagio de nuestros seres queridos, a las cuales ellos también tienen que implementar. Claro. También, entonces los alejas de cosas que generalmente son los factores protectores y que nos ayudan a mantener esa salud emocional y esa salud psicológica. Así que es mucho estrés por un nivel de muy largo de tiempo con poco o menos acceso a esas cosas que usualmente tenemos que nos hacen sentir mejor. Es cierto, doctora, lo que usted plantea, me acuerda, he escuchado tantos doctores decir, llegar a mi casa, ahí empieza otro protocolo, que muchos ni siquiera entran directamente a su hogar, procuran algún otro espacio para quitarse la ropa, para asearse completamente, antes de darle un beso o de saludar a su familia. Sí, doctora. Sí, sí, quería añadir que adicional que dijo, ¿verdad? Nidia, que tienes toda razón, es muy difícil porque es un virus novel del cual los médicos conoce muy poco, por lo tanto nos acercamos a él con un poquito de temor, pero más importante, ¿verdad?, que estamos en riesgo de enfermarnos y como usted muy bien dice, tenemos miedo de llevar esas enfermedades a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, ¿verdad?, que ni visitan a sus familiares, a sus mamás, ¿verdad?, a sus personas mayores. Así que además de ese estrés, ¿verdad?, de poder contagiar y eso conlleva también la culpa, ¿verdad?, de poder llevar una enfermedad a tus seres queridos. En adición, pues han muerto mucha gente y nunca es fácil para un médico ver morir un paciente, así que también hay un sentido de que no estamos haciendo lo suficiente, ¿verdad?, para poder sacar a estas personas al frente. Así que son una serie de estresores que antes no estaban en el día regular, pero están ahora constantemente encima de nuestros profesionales. Además, si me ocurre pensar lo siguiente, aunque al menos en Puerto Rico el número no es muy elevado, pero se documenta, se sigue la cantidad de médicos que han muerto por COVID-19, porque lo contrajeron trabajando muchos de ellos, enfermeras también que han muerto por COVID-19, y aunque estos son profesionales y enfermeros, y estos son profesionales que, bueno, su día a día, como se dice en inglés, su bread and butter, es manejar emergencias, manejar enfermedad, pero ¿cuántas veces un médico, un enfermero o una enfermera tiene que asistir por esta enfermedad que se está tratando de combatir a un colega de trabajo? Es decir, esa persona que prácticamente ayer estuvo hombro a hombro contigo en esa batalla y de pronto es la persona que tienes que atender porque está bajo cuidado intensivo. Sí, es cierto, y es difícil compartimentalizar, ¿verdad? Cuando la persona que está enferma y que pierde la vida es un compañero de trabajo de uno, y eso obviamente entran las emociones ahí, que muchos médicos tratan de mantenerla al lado, todo lo cual quizás ni la pueda hablar ahorita y puedo hablar también yo, que es un error, pero dejamos esas emociones al lado, pero cuando un amigo es algo mucho más cercano y obviamente las emociones entran ahí, al ruedo. Es que, bueno, somos seres humanos y tenemos emociones, así que por más que supongo, doctora, que uno procure mentalizarse, como dice el doctor, compartimentalizar, depende de la relación que uno tuvo con ese compañero o compañera de trabajo. Sí, definitivamente, y a veces, como decía el doctor, uno de los mecanismos que uno utiliza es que uno sigue trabajando, ¿verdad?, y trata de no pensar mucho, y pensamos que estamos manejando las emociones solamente sin mirarlas, pero cuando nos toca así de cerca y tenemos que vivir el duelo, tenemos que experimentarlo de la manera tan cercana que lo están experimentando algunos de nuestros profesionales de la salud, pues entonces es más difícil seguir, es necesario entonces entender que estamos pasando por un proceso difícil y que quizás vamos a necesitar buscar ayuda. Yo creo que otro elemento también que viene ahí es la frustración que uno escucha en muchos profesionales de la salud porque hay mucha preocupación, y entonces según va pasando el tiempo y no vemos que hay una mejoría en términos de estadística, pues entonces eso también genera frustración, sentimientos de dolor, así que ahí vemos cómo se va complicando ese cuadro emocional de quienes están en la primera línea de trabajo. Adicional está el factor de las horas de trabajo, y es algo que igualmente los ciudadanos que recurrimos a las salas de emergencia o a los hospitales, pues estamos pendientes a cuánto tiempo tengo que esperar para que un médico o una enfermera o enfermero me atienda, y casi nunca pensamos en las horas que ese profesional de la salud lleva trabajando. Generalmente, ¿cómo se manejan los turnos de trabajo? ¿Cómo la jornada de prácticamente cualquier trabajador o trabajadora? Sí, es correcto. Especialmente en sala de emergencia serían jornadas de 8 a 10 horas, depende de cómo uno esté, pero claramente si hay emergencia o falta personal, pues esas personas tienen que hacer más tiempo. Eso quizás nos trae el recuerdo del famoso caso de la doctora de emergencia de Manhattan, que estuvo varios días trabajando, transitaba en el software para llegar a su casa, y la persona desgraciadamente se fue deprimiendo, nadie se dio cuenta, hasta que el caso ya terminó en un suicidio lamentable. Y habla de cuando un médico o un profesional de la salud tiene un burnout, tiene un quemazón, no recibe esa ayuda, nadie se da cuenta, y termina en una situación como depresión, ansiedad, y finalmente posiblemente la muerte. Lo que usted acaba, el ejemplo que acaba de mencionar, entonces me lleva a otra pregunta, y es, ¿cuáles son esas señales que puede presentar un profesional de la salud que debe levantar como una bandera roja de que esta persona debería o pausar y quizás salirse del área de trabajo, o procurar una ayuda profesional, como la que está brindando? Bueno, usualmente los síntomas, estamos viendo dos cosas, ¿verdad? Lo que es la ansiedad de trabajar allí, pero también el paciente puede empezar a desarrollar, el médico o el profesional, síntomas de depresión, pero usualmente puede empezar con problemas para dormir, no estoy durmiendo bien, me siento cansado, me siento irritado, antes le gustaba ver Netflix, no sé si es un anuncio, pero le gusta ver cosas, o ir al patio, ahora mismo no quiero hacer nada de eso, aún no quiere compartir con su familia, no tengo que salir al trabajo, y esto empieza a ir moviéndose, ¿verdad? Hasta que empieza a empeorar y puede llevarnos a lo que es una depresión mayor, o nuevamente, no tiene que ir a una depresión tan siquiera, ¿verdad? Si los estresos son suficientemente fuertes, las personas pueden entrar en ideas de que quizás la vida no es tan importante, no es tan importante vivir, y desgraciadamente si tú tienes ese apoyo, ¿verdad? Que pueden brindar los psicólogos, los psiquiatras, trabajadores sociales, clínicos, pues entonces llegamos a un final, ¿verdad? Que no hay solución. Así que es bien importante que estas personas, una vez que vean síntomas y que no están funcionando como lo hacían antes, que busquen ayuda. Sí, yo quiero hacer hincapié en eso, que es esa, todas esas cosas que describe el doctor, una de las mejores maneras es uno monitorearse, ¿verdad? Así que alguna gente se va a manifestar poniéndose triste, y los vamos a ver más tristes, pero otra gente va a estar irritable, va a querer, ¿verdad? Nos va a salir de atrás para adelante, como decimos nosotros, y así que cualquier cambio que nos haga, que nosotros estemos notando en estos profesionales, o en nosotros mismos como profesionales de salud, pues empezar a monitorearlo, y si ahora estoy viendo que estoy cambiando, pues eso es una de las señales que es importante, buscar ayuda. Usualmente, los profesionales de la salud son personas de asumir retos. Estoy tratando de encontrar la palabra, yo no sé si en inglés el término sería como overachievers, es que no les quiero llamar workaholics, pero la verdad es que es un poquito de todo eso. Es un poquito de todo eso. Y tal vez pueden estar pensando nuevamente en el ejemplo de la doctora de Manhattan que trajo el doctor Castaigne, pueden estar derrumbándose por dentro, pero en lugar de pausar y de pedir ayuda, lo que hacen es lo opuesto, sino que procuran trabajar todavía más. Para las personas que están alrededor, esa debe ser también quizás una señal para exhortarle a que haga una pausa. Cuando es como el trabajo me satura y me afecta, pero no puedo parar, lo que siento es que tengo que refugiar en el trabajo para sentirme productivo y para sentir que estoy haciendo algo contra esta pandemia. Sí, yo pienso que tienes un punto importante porque entonces quienes estamos alrededor de los profesionales de la salud también podemos cooperar mirando cuando pasa eso y es que a veces el trabajo no sirve de protección, no es nada más por algo negativo, sino que es que en la medida en que yo siento que me mantengo ocupada, pues entonces no tengo que bregar con esa parte emocional porque mi mente está enfocada en algo. Así que no es malo trabajar cuando uno se siente mal, pero el balance va a ser importante. Así que si eso entonces me está afectando, va a ser importante que la gente que está alrededor nos pueda decir algo y nos pueda dar ese toquecito de que necesitamos ayuda o un break, ¿verdad? No tiene que ser nada más ayuda, es integrar a nuestra rutina algo diferente que nos ayude a cuidarnos. Sí, pienso que Nidia ha dado dos puntos súper importantes que es uno autoevaluarse y ver si ha cambiado algo uno y lo otro es los que están afuera. Hay un problema grave con los médicos, ¿verdad? Y es el estigma de decir o tan solo mencionar que uno se siente triste, deprimido, que está ansioso porque la profesión por lo menos médica está hecha de una forma rigurosa donde se supone que usted no demuestra esas cosas, ¿verdad? Que es una persona fuerte y donde esto sería un signo de debilidad, de vergüenza, ¿verdad? Porque no puede manejar el estrés y se supone que esa es tu obligación. De hecho, es tan así, ¿verdad? El estigma es tan grande de la salud mental en la profesión médica que muchas juntas que dan las licencias de licenciamiento. Una de las preguntas es si usted ha tenido un problema mental al presente o en el pasado. Eso ocurre tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y se le ha pedido a esta junta que sea un poquito más suave en esto y organizaciones también y proveedores de salud también hacen esa pregunta, lo cual indicaría que si usted tiene ansiedad o está deprimido, usted no sirve, ¿verdad? Así que obviamente nuestros profesionales de la salud van a tener un grave problema en poder ellos por sí mismos traer el asunto de que se sienten mal, se sienten tristes. Por lo tanto, esa idea que hay una idea de que haya unos profesionales alrededor que puedan monitorear a estos profesionales y poder buscar síntomas es una cosa bien importante. Bueno, ¿puedo decir? Sí, por favor, doctora. Sí, es que si puedo añadir, yo creo que una de las cosas que es bien importante es tener psicología como una parte normal del sistema de salud. Que los psicólogos y psicólogas y psiquiatría también sean parte del equipo regular porque vemos salud como un todo. Cuando eso pasa, entonces tenemos profesionales de salud mental que están también ayudando al monitoreo del resto del personal de salud y a ellos mismos, ¿verdad? Que son parte de este equipo, pero que también pueden proveer esos hints y esas ayuditas al personal porque estamos preparados para trabajar esos aspectos emocionales y los podemos llevar a nuestros equipos de trabajo. Así que, aunque hay siempre muchas recomendaciones que podemos hacer a nivel individual como profesionales de la salud, también en términos del sistema de salud podemos ayudar si comenzamos a crear más equipos que estén integrados donde se atienda a la misma vez la salud física y la salud mental. ¿Eso no ocurre actualmente, doctora Capas? Eso ocurre. Afortunadamente, cada vez más hay centros donde están integrando psicología como una parte regular. Es decir, un paciente llega a atender a su médico de cuidado primario y ahí le hacemos, por ejemplo, como igual la enfermera le toma los vitales de salud física, pues hay un psicólogo o psicóloga que le toma los vitales emocionales de salud mental. Y así esa persona se va con una breve intervención y un breve chequeo. Pero yo les diría que esas no son la mayoría, son la minoría de los sistemas, pero se está dando más y yo creo que es importante a la luz del COVID y de todas las necesidades en Puerto Rico de entender la importancia de atender la salud como un todo, no solamente la parte física. Y la importancia es que no es nada más por los pacientes, sino por el equipo de salud que también necesita esa parte psicológica integrada dentro de su trabajo diario. Pero a base de lo que comentó hace un momento el doctor Casting, es que uno pensaría que quizás no van a procurar la ayuda y aun si la ayuda estuviera accesible, pues lo pensarían mucho en dejarse ayudar. Si me permiten hacer un paréntesis, recuerdo, hay una serie televisiva que yo creo que todo el mundo habría visto algún episodio en algún momento, que es Grey's Anatomy. Y recuerdo que este grupo de médicos contaban con apoyo psicológico dentro de la misma institución y periódicamente se les exhortaba, se les invitaba a que acudieran, sobre todo si habían tenido alguna situación personal. Y muchos lo que hacían era como que pretendían burlar el tratamiento para salir rápido de ahí y realmente no tener que hacer ese difícil ejercicio de ventilar, de abrirse, de exponerse o de reconocer una vulnerabilidad. Pero fíjate, sí, conozco eso, ¿verdad? Sin embargo, ese sistema es más tradicional, lo que cuando yo hablo de tener psicología integrada como parte de los equipos, es que el psicólogo está igual que está enfermería o está medicina, ¿verdad? Y así que no es lo mismo yo tener que sacar una cita e ir a buscar a alguien a yo tener a un profesional de salud mental que trabaja a mi lado y que me puede decir, oye, te veo como un poquito triste, ¿verdad? Y eso, el tener la psicología como una parte normal de salud también nos va ayudando a quitar ese estigma del que estás hablando tú y estaba hablando el doctor Castaigne también, porque en la medida que psicología sea algo, por lo que todo el mundo pase, que todo el mundo entienda que igual que en cuidado primario es bueno hacerse un chequeo anual, el cuidado de la salud psicológica primario también es importante, pues es una experiencia que compartimos todo y por lo tanto no hay estigma. Así que hay mucho camino que trabajar, pero ahí tenemos una de las soluciones a nivel más de estructura que podemos empezar a implementar para ayudarnos. Sí, quería decir que estoy totalmente de acuerdo, que es un problema de verdad, que yo creo que estoy hablando más de la clase médica, que tienen una súper dificultad y ese programa quizás lo ejemplificaba muy bien. Yo realmente no he visto ningún médico pidiendo ayuda últimamente, de verdad, ellos siguen su camino, son gente bien fuerte. Este, además lo ya dice también, los sistemas tienen que, los jefes, los empleadores tienen que también hacer su granito, existen programas de bienestar que le llaman well-being, wellness de bienestar, y esas personas podrían sí, de alguna forma, instaurar programas que puedan incluir psicología y puedan entonces involucrar a todo ese sistema. Pero ahora mismo, este, la confidencialidad es el hecho mayor, es que entiendo yo por la cual los médicos no van a atender sus problemas emocionales, lo cual no debería ser porque el trabajo de todos nosotros es sumamente confidencial, pero entiendo que eso es un gran issue en ello. Tal vez, doctores, una manera de abordarlos, en lugar de ir directamente a un tipo de acercamiento o tratamiento que sea individual, one-on-one, una posibilidad pudiera ser en las instituciones hospitalarias desarrollar dinámicas que sirvan para bajar el estrés, aliviar la atención, relajarse un poco, distraerse un poco, en las que participen todos. Y que de alguna manera haya algo dentro de esas dinámicas, no sé qué, algo que suena jugar o distraerse, y que haya dentro de esas dinámicas quizás, entonces una invitación para quien sienta que necesita algo más, o un rato, una conversación o un apoyo individual, pues entonces lo procure. Porque me parece que del tiro o del saque, decir, oye, te veo así, ven, te vamos a hablar, supongo que la reacción va a ser, no, 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 no pasa nada, yo estoy bien. Hay mucha variabilidad, pero fíjate que estás hablando de dos niveles de intervención. Ese primero que habla, como quizás podemos hacer algo más colectivo, es más preventivo, vamos a ver cómo podemos ayudar a que nuestros profesionales de la salud no lleguen a un punto en que estén muy deprimidos, o que estén muy ansiosos. Y así que definitivamente los lugares de trabajo, y la psicología y la psiquiatría, puede ayudar en implementar, ¿verdad?, en ayudar a implementar dentro de nuestros centros de trabajo, algunas de esas cositas que nos ayuden a conectar a nuestros profesionales de salud con cosas que les ayuden a relajarse. Por otro lado, entonces, está ya la intervención, que es esa parte más secundaria, cuando ya entonces esa persona empieza a tener unos cambios que son un poco más fuertes, y que el haber hecho ya una intervención más preventiva nos ayuda a aumentar esa probabilidad de que la persona acepte ayuda cuando necesita algo un poquito más profundo. Ok. Doctor Castell, ¿se habían identificado, tal vez antes de la pandemia, cuáles eran las patologías o los diagnósticos más comunes entre doctores y otros profesionales de la salud relacionadas al trabajo? Bueno, mayormente son patologías de ansiedad y depresión, y desgraciadamente también patologías de uso de sustancias. A veces nos olvidamos también, porque cuando tenemos mucho estrés, a veces acudimos a sustancias, por ejemplo, alcohol, para tratar de manejar esas dificultades. Y sabemos ya que antes de la pandemia se había informado que aproximadamente el 50% de los médicos habían dicho que tenían burnout. Es un número gigantesco, ¿verdad? Que la mitad de nuestra clase médica, estadísticas de Estados Unidos, ya estaban en burnout antes de comenzar la pandemia, ¿verdad? Así que le añadimos ahora esto. Así que, obviamente, los que ya tenían algún tipo de condición van a empeorar, y los que no la tenían, pues desgraciadamente las van desarrollando. ¿Y se ha documentado cuánto se ha alterado, cuánto se han intensificado estas patologías durante la pandemia, o transcurrido varios meses? Ya llevamos como ocho meses, al menos en el caso de Puerto Rico. El porciento no lo conozco, pero sí se ha identificado que han aumentado. En la experiencia de nosotros propia, lo que yo he visto es mucha ansiedad, los deprimidos han empeorado, y otro problema, obviamente, no tanto en los médicos, sino en otros pacientes, que han dejado tratamientos, tanto psicológicos como de medicamentos, pues porque no tenían el contacto, tienen miedo a salir a la calle. En eso la telemedicina ha ayudado un poco, pero siempre hay su paciente, ¿verdad?, que también tiene el miedo a esto. ¿Verdad?, a la cámara y estar conectado. Ok. ¿Creen que haya aumentado de una forma que corresponda a la intensificación o la intensidad de esas patologías durante la pandemia, haya también aumentado la cantidad de profesionales de la salud procurando ayuda profesional? En proporción, es lo que quiero decir, en proporción. No, no tengo ese dato tampoco, pero hay una cosa que sí sé que tenemos datos, y es que nosotros podemos ver en la población general y también en nuestros profesionales de la salud, que la gente va progresivamente poniéndose un poquito peor. Así que si alguien estaba, por ejemplo, bastante bien y saludable emocionalmente, ya ahora estos nueve meses está empezando a experimentar quizás algunas señales de ansiedad o de tristeza que tienen que ver con la pandemia. Si había alguien que ya tenía un diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, pues esa persona va con toda probabilidad está experimentando una exacerbación de los síntomas. Así que podemos esperar que el mismo patrón se repita con nuestros profesionales de salud según ha sido identificado en la población general y es que si se estaban sintiendo bastante bien, deben estar sintiendo ansiedad y si ya estaban sintiendo un poco de ansiedad o tenían algún otro problema, deben estar experimentando mayores niveles del problema. Sí, es razonable pensar que es así. Las recomendaciones que ustedes puedan dar a los profesionales de la salud específicamente, ¿son similares o hay algunos elementos distintos a las recomendaciones que brindan al resto de la población? Son muy similares. Primero, el médico o el profesional de la salud tiene que reconocer como hablamos las emociones, qué emociones tiene. Antes de ir a cualquier otro tratamiento, pues empezamos a decir que es importante que hagas ejercicio, es importante que tengas una dieta saludable, o sea, no estar comiendo, ¿verdad?, en fast food, en la calle. Es importante que pases tiempo con tu familia, es importante que te desconectes del Facebook y de todas esas cosas de chisme que realmente nos ayudan. Las noticias es bueno verlas, poquitas, ¿verdad?, pero no estés todo el tiempo metido en eso. Bien importante dormir, no podemos afectar nuestros sueños, eso es muy importante. Así que le damos ciertas herramientas que mejoran la resiliencia y depende también de la persona. Hay otras cosas que yo recomiendo como meditación, los mando a la aplicación esta del teléfono, se llama Headspace, y no estoy haciendo anuncios, no tengo nada que ver con Headspace, los mando a hacer meditación con Headspace y al que le gusta yoga le invito a hacer yoga. Mucha gente me dice, no puedo hacer ejercicio, no puedo salir, yo le digo que eso no es una excusa porque uno puede brincar y saltar y bailar media hora en su cuarto, así que eso no es una excusa para hacerlo. Así que hay muchas cosas que uno puede añadir y que hablan también de la prevención calorínea que se las puede dar a los pacientes y entonces le aumenta la resiliencia para estos momentos difíciles. Y más importante, tener a alguien con quien hablar, tener a alguien con quien decirle, mira, me siento mal, no me siento tan bien y poder expresar sus sentimientos. Ay, me gustan esas recomendaciones, añadiría algo, doctora Cáhuac. Todas esas cosas están en mi lista, yo diría que monitorear es importante porque es la manera de que vamos a saber si nos estamos sintiendo bien y que todas esas recomendaciones van dentro de una rutina y cada persona tiene una rutina distinta, sobre todo los profesionales de salud, así que hay que ser como ingeniosos para ver de qué manera vamos a incluir alguna de esas cosas, pero le tenemos que dar la misma importancia que le daríamos si tuviéramos que entrar, por ejemplo, en un tratamiento médico porque nos diagnosticaron alguna enfermedad, así que identificar la rutina, en qué momento yo puedo hacer algunas de esas recomendaciones que trajo el doctor. Yo quería traer también que cuando hablamos de profesionales de la salud, estamos hablando de esa primera línea cuando hablamos de medicina, enfermería, psicología, pero también tenemos los profesionales de salud pública de los que yo sé que también están experimentando también muchas dificultades que son quienes están manejando el rastreo, quienes están antes de darnos toda esa información y que también esta información es importante para ellos, el monitoreo y el poder tener acceso a todas estas cosas para prevenir. Es decir, está aquí hablando de personas que no necesariamente estén sobreexpuestas a contraer el virus porque tal vez no están atendiendo pacientes de forma directa, pero sí tienen una saturación de información relacionada a la pandemia. Exacto, por ejemplo, con nuestros profesionales de rastreo que son quienes están llamando a las personas que tienen un diagnóstico positivo, esa llamada al hogar viene con un montón de información emocional también y ellos son los que están agarrando eso. Nosotros recientemente empezamos a añadir en ese equipo personal de psicología reconociendo que hace falta darle ese apoyo a ese personal de la salud también porque están empezando también a quemarse y a sentirse tristes o irritables y ellos son parte de nuestro plan para poder abordar la pandemia. Qué bien, qué bueno, gracias por incluirlo doctora y yo francamente aquí, aunque no suelo compartir opinión, pero me parece que se debe normalizar la ayuda psicológica y la ayuda psiquiátrica y que debemos todos poder hablar de visité mi psicólogo o mi psiquiatra como si dijera que fui al dentista. De acuerdo. Porque todos lo visitamos en algún momento. Sí, a nosotros nos gusta decir que la depresión y la ansiedad para psicología y psiquiatría son como el catarro para la medicina. Es poca la gente que puede decir si alguna que no se ha sentido triste, que no se ha sentido ansioso, esas cosas son una parte normal de nuestra experiencia como seres humanos y el buscar ayuda pues es parte de eso, igual que pudiéramos entonces ir a buscar ayuda cuando tenemos un catarro. Y ya que usted hace la analogía con el catarro, con el catarro muchas veces lo que hacemos es ocultar los síntomas con analgésicos, pero en este caso cuando hablamos de emociones que están bien comprometidas por el hecho de que muchos estén en el mismo barco no significa que no se debe buscar ayuda, todo lo contrario. Es importante ventilar y manejar. De acuerdo. Y yo siempre les digo a mis estudiantes y mis residentes que se acuerden que digo para mí este es el órgano más importante que tenemos que nuestro cerebro y como cualquier otro órgano va a sufrir también sus enfermedades y eso no hay que sentirse mal por eso. Gracias a veces hay formas de tratarlas y de salir para adelante. Así que tenemos que tratar de cuidar ese órgano tan importante. Muy bien. Bueno, pues yo les agradezco tanto su tiempo, sus observaciones. Yo espero que muchos profesionales de la salud a tanto aquellos que trabajan en hospitales, en salas de emergencia como menciona doctora Capas también aquellos que están en salud pública en términos generales acojan estas recomendaciones y se cuiden porque realmente ¿cómo nos van a cuidar a los demás si no se cuida? A ellos mismos. Agradezco su tiempo, sus recomendaciones doctora Lidia Capas, doctor Pedro Castaigne, ambos de la Ponce Health and Sciences University. Les deseo salud, que ustedes estén bien también. Igual, ok. Muchísimas gracias. Gracias, voy a ayudar a ti. Muy bien. Amigos de la revista Medicina y Salud Pública, ya saben, lo bueno se comparte y este contenido va a ser muy útil y muy beneficioso para muchas personas, así que compártanlo. Será hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!